Bueno, buenos días, buenas tardes, teniendo la hora en la que están viendo este video. Bueno, prácticamente estamos llegando a los alumnos de segundo, de secundaria. Están llegando ya, vamos a sacar los dos primeros alumnos, tenemos a Ávila Sáchez y a Cautilio Vigo. Bueno, también están regresando. Buenos días, profesor. A ver. De la cruz y camino. A ver. Buenos días, profesor. Buenos días. Chicos, espero que hayan estudiado. Están llegando a minutos 2, 2.55. Estamos llegando a esos alumnos, a que vayan llegando poco a poquito. Ya, tenemos aquí a la cruz. Ahí, no. Ok, Álvaro Sánchez también ya llegó. Ahí también ya llegó. Buenos días, profesor. Bien, por ahí está. Y Básquerri está. Rodrigo Mendoza también ya está. A ver, 2, 4, 6. La rosa, ¿no? Domina la rosa. Ah, ya, un poco menos se tiene un círculo. A ver. Bueno, chicos. Vamos a empezar. Y esta es la mayoría. Vamos a compartir la pantallita. Bueno, antes de empezar, bueno, solamente informarles que... las tareas ya están en la plataforma. Ustedes, si tienen alguna, algún problema, tienen que avisar, pero no esperen a última hora. Ya jóvenes, siempre convierten. Por ejemplo, ayer tuvimos desarrollo personal y cívica. La tarea ya está. Aquí está la fecha de entrega, 28. ¿Qué más? ¿Qué otro curso más subimos? Ah, Historia Perú. También, también ya está la tarea de Historia Perú. El día jueves es el día del jefe y el día viernes es de geografía. Pero estas tareas ya están. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Por lo siguiente. Acá hay una indicación muy importante que te estoy dando yo. ¿Qué te estoy dando? Y no dice aquí. Indicaciones. La fecha límite de entrega de la tarea está indicada en la plataforma. ¿Cuál es esa fecha? Esto que está acá. Aquí está. En la plataforma 28, del 4 a las 3 de la tarde. Luego, no dice aquí. Pasada la fecha, o sea, después del 28, ¿Ya? Al siguiente día, solamente al siguiente día del 28, se le va a colocar nota mínima al alumno. O sea, pasado de la fecha, el 29, el que me entrega el 29, se le va a colocar la nota mínima. ¿Cuál es la nota mínima? La nota mínima varía entre 11 a 13. Tiene que estar, pero bien, 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 bien bonito para que yo te ponga un 13 y me lo entregaste el 29. Ahora, si a pesar de eso, a pesar que la fecha era el 29, era el 28, pero se te ponía, se te daba una chance hasta el 29, pero si te pasas de eso, ya por el 30, o lo tomes, ahí sí, de frente te pongo tu 05. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está clarito hasta aquí? Espero que sí, ¿Ah? Espero que sí. Esa indicación, ¿Sí? ¿Cómo? Todo está es clero, profesor. Ahí está, perfecto. Como los demás no dicen nada, ya. Esta indicación está en todas las tareas. ¿Ya? Está en todas las tareas. ¿Ya? Por favor, tomen sus precauciones. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día una alumna de primera o secundaria me dice, profesor, no puedo subir la tarea. ¿No? Pesa mucho mis archivos. ¿No? Pero lo está mandando a última hora. Y le pesa mucho. Y por eso, eh, como no sube rápido, porque depende de tu internet que suba el archivo, ¿No? Eh, eh, lo trate de mandar por cualquier medio, ¿No? Y todo queda en la plataforma, ¿Ya chicos? Ahora sí, vamos con el reparto, los orales. La clase pasada, nosotros hemos, eh, hemos hecho el Cristóbal Colón. De esto es el repaso, ¿Ya? De Cristóbal Colón. ¿Ya? Entonces, vamos a ir, vamos a ir rápidamente. ¿Ya? Está, la roleta, que siempre nos acompaña, a lo menos durante este año. ¿Quién sabe que les va a pasar el otro año? Ahí está, empezamos. A ver, Rodrigo, a ver, ¿En qué siglo vivió Cristóbal Colón? ¿En qué siglo vivió Cristóbal Colón? Sí, lo quince. Exactamente, Rodrigo. Cristóbal Colón vivió en el siglo quince. ¿Ya? Siglo quince. ¿Ya? A ver, seguimos ahí. ¿Ya? 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 También a la pantalla A Arón Pérez Justo a Arón Pérez le toca A ver, a Arón ¿Estás ahí? A Arón Pérez ¿Estás ahí? A ver, a Arón Pérez A Arón, estamos hablando mucho Últimamente, ¿ah? Si tienes algún problema tienes que decir Tienes que comunicar, ¿ah? Si no A ver, a Arón Pérez Tenemos la siguiente pregunta A ver ¿A qué se dedicó Cristóbal Colón En su juventud ¿A qué se dedicó Cristóbal Colón? A ver, a Arón Pérez En su juventud ¿A qué se dedicó Cristóbal Colón? A ver, a Arón Pérez A Arón Pérez a la una A Arón Pérez a las dos A ver, a Arón Pérez A ver, a Arón Pérez Se dedicó a la navegación A Arón A la navegación se dedicó A ver, a Arón Pérez a la navegación Aquí va a ser No, no está Para que Esculpa No está No, no está No estaba Esculpa A ver A ver De la cruz A ver A ver A ver A ver A ver Y ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando Cristóbal Colón Naufragó ¿Dónde llegó? Cuando Cristóbal Colón Naufragó ¿Dónde llegó? América ¿Dónde? América No, naufragó Dice Naufragó ¿A dónde llegó? Y En ese lugar Él Asume sus ideas A ver A ver La cruz Portugal Cuando naufragó Llegó a Portugal Y es ahí Donde Asume sus ideas Y la redondez de la tierra Ya Este De la cruz Tiene que estudiar bastante De la cruz Urgente Seguimos ahí ¿Valte Ruiz? ¿Hashi? Sí Ya La pregunta es la siguiente A ver Eh ¿Valte Ruiz? La pregunta que tenemos acá es ¿Cuál era la idea Ya De Cristóbal Colón Acerca de los mares? ¿Cuál era la idea de Cristóbal de color Acerca de los mares? ¿Cuál era la idea de Cristóbal Colón Acerca de los mares? ¿No? A ver A la una A las dos Y a las tres La idea Era Que Todos los mares Se unían En un solo océano ¿Ya? Esa era la idea De Cristóbal Colón ¿Ya? ¿Viví? ¿Esta está la tenta? ¿Viví? ¿Ah? A ver Seguimos ahí A ver Vergara Después de Después de que Cristóbal Colón Fue rechazado Por muchos países ¿Dónde se refugia? Después de que Cristóbal Colón Fue rechazado ¿En qué convento Se refugia? A ver Vergara No A ver Palomino ¿Quién está aquí Palomino? Todavía no llega Palomino Palomino no llega Mezquía Es pesada Mezquía Es pesada Tampoco No está No está Mezquía Es pesada ¿Qué estará pasando Con mi chiquita Ojalá que esté bien Dios mío Ojalá que esté bien A ver ¿Llegará Romino? ¿Admin Sánchez? Admin A ver ¿Estás ahí Admin? Sí A ver Admin Sánchez La pregunta es la siguiente ¿De qué puerto Parte Cristóbal Colón? ¿Cuál es el nombre Del puerto Que parte Acuaventura? A ver Admin Sánchez Admin Sánchez Salahunda ¿Puerto de Palos? Exactamente Admin Sánchez Cristóbal Colón Parte Del puerto De Palos A ver Romina A ver Romina Ya sabemos Ya sabemos que Que toda Colón Se refugia en el convento De Santa María De la Rabina Pero ¿Quiénes son los personajes Que lo ayudan En este convento? ¿Cuáles son los personajes Que lo ayudan En este convento? A ver Romina Antonio de Marchaella Y Juan Pérez Ya está perfecto Romina A ver Portela ¿Estás aquí Portela? Sí Profesor A ver Portela A ver Eh ¿Qué pasó El primer día De viaje De Cristóbal Colón? Llovió a Cantaros Llovió a Cantaros Exactamente Un mal presagio Llovió a Cantaros Portela ¿No? A ver Seguimos ahí A ver Pari A ver Camila Pari ¿Estás ahí? Ya Ya está Camila A ver Una vez que parte Cristóbal Colón A las semanas Una semana después Que parte ¿Qué es lo que pasa? Una semana después Que parte El puerto de Palos ¿Qué es lo que pasa? Se produce un motivo Enquitado ¿Cómo? Se produce un motivo Ah exactamente Se produce Se produce Un motín ¿Ya? Ah también De Camila Pari A ver Ya El último El último Garrientos No ha venido ¿No? Garrientos Tampoco Ha venido Hoy día ¿Ya? No ha venido Garrientos Hoy día También También El otro Garrientos También También El otro A ver O si Mucha falta Ya A ver Ya Vamos a A la práctica ¿Ya chicos? Vamos a A la parte Puente Ya Ustedes Voy a lanzar Los protocolos Se ubican aquí Segundo Busca la historia Del Perú Entra de aquí ¿Ya? Se van a evitar En Y yo voy a programar La práctica La práctica Número 5 Está programada Para Vamos a ponerlo Vamos a cambiar La orden A ver Son las 11 y 11 y 20 2 minutos Para Ingerir 11 y 29 Ya saben ya ¿No? En la práctica Solamente dura Entre 5 a 10 minutos Dependiendo de la cantidad De preguntas ¿No? Solo se marca una respuesta El alumno Que no esté Con su trámara 3 puntos menos Si la pregunta Es para completar Se escribe con minúscula Y con tilde ¿Ya? Si fuera el caso De que hubiera Dos preguntas Para completar Dos ¿No? Se escribe la primera Se pone una coma Y luego Se escribe la segunda Sin dejar espacio Sin dejar espacio ¿Ya? Una vez termina el tiempo No hay lugar a que quedamos Vamos a actualizar Ya deben haber entrado Ustedes Ya deben estar Haber Unos Tartacoles ¿Ya? Vamos a publicar El examen Acá Está publicado Tú ya lo puedes ver De aquí Si no lo puedes ver Tú te voy a ir a reiniciar ¿Ya? Reiniciar Aquí está Práctica número 5 ¿Ya? Tenemos 6 minutos Son 5 preguntas ¿Ya? Pueden ir Ya pueden ingresar ¿Ya? Ya son y 23 Vale Vamos a ver Se han ingresado Antes del saludo Antes del saludo Vamos a ingresar Vamos a ingresar Ya es Vamos a ingresar Está abogado el mío, no sé si está abogado el mío. Gracias. 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 Sí, estoy revisando algunas cositas. Por ejemplo, Rodrigo, tú has apretado mal la tecla, has apretado mal la tecla para la tilde. Sí, la has puesto la, la, la tecla, sí, la fue la tilde, pero tú le has puesto este, hasta que todo esta tecla, son dos teclas para tilde, una para, teóricamente tu tilde está para la izquierda, no para la derecha. Sí, qué más. Ya, yo lo voy a revisar, ya, Rodrigo, no se preocupe. Ya, yo lo voy a revisar acá. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ahí está, a ver, Camila Pari. no has puesto piel de Camila hay algunas cosas que ya son este de esa vez colocar y después pico ok cuantas veces le dije que coloquen una coma no que coloquen una i ay ya estoy ya estoy porque coloquen la i si es coma las indicaciones yo les estoy diciendo yo lo voy a revisar yo lo voy a revisar chicos que no se preocupen uno por uno estamos cortos que no han puesto tilde si puedan palabras complicaditas ahí si pues ya saben que todo lo que termine en Sion lleva tilde chicos de primaria eso es de primaria eso es lo único nada más que te perjudica a ver qué más le gusta a ver está bien está bien verdad tiene 20 no te preocupes si lo estoy revisando ya ya a ver vamos a ver a ver a ver bueno bueno en algunos si es fatal de error no lo puedo decir ahorita quiero ver a ver si todo se ha terminado ya no ha venido verdad bien todos ya todo se ha terminado no ya está ahora si yo puedo decir bueno bueno en la mayoría aquí por ejemplo no es navegación según todo lo que termina en Sion lleva tilde ya tiene que poner el tilde aquí he visto que algunos chicos no le han puesto tilde las fotografías chicos a pesar que les he puesto no acá sí bar barcadería no sé de dónde me saca esta palabra el lugar está bien el ambiente está bien acá yo me he equivocado acá yo me he equivocado pero él también se ha equivocado acá yo le he ido a poner tiene la i ahí lleva el tilde ya ahí yo me he equivocado por eso algunos alumnos yo los estoy revisando ya pero aquí este chico me ha puesto tilde la cruz yo lo puse mayúscula y cuando me sale mayúscula no me sale para poner tilde y ahí le sale minúscula ya no entiendo por eso se cree con minúscula yo dije con minúscula acá ¿por qué me ponen D? no se pone D se pone la palabra coma y luego la palabra que sigue esto sí no 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 lo paso lo que más está bien ya está es el otro que más ha entregado yo te revisé si no a todo el territorio a ver está está bien está bien bien aquí no esto sí yo me equivoqué no te preocupes de este admin esto sí con esto completas tu 20 igual Vergara algunos sí completas tu 20 con esto fue un error mío pues estamos revisando pero hay algunos que sí ya es un poco más evidente ya chicos aquí vamos a comentar para nada profesor puede revisar mi examen un momentito ya lo vi Romina tu examen porque no no se le escucha tenemos 5 minutos vamos a ver que se pase el que va a cuando termina rápido no puedo revisar el de todos es el problema por eso yo prefiero revisarlo después faltan 5 minutos acá Mendoza yo no sé lo que te decía miren esta tilde no sé si puedes verlo bien ya miren esta tilde y miren esta tilde ya ¿te dan cuenta chicos? están viendo que hay 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 otra tecla mira por ejemplo si lo puedes ver acá ya vamos a apretar esta tecla que está aquí tú tienes que fijarte bien cuál es la tecla que apretas este es la tecla para y luego hay otra tecla similar pero te da para el otro lado esto no es una tilde esto se pone para los mismos de numéricos entonces todos apretados es esa tecla pero igual yo te voy a considerar ya porque igual pero ten ten en cuenta esto ya porque de ahí es esto y de ahí es esto que ya me quedo que no le puedo decir de acá nada más eso te vio esto ¿quién más me decía? la comida ¿no? navegación todo lo que termina en sion lleva tilde ¿a qué? esto está bien esto está bien esto sí lo puedo conmigo porque acá yo me equivoqué pero esto ya no pues esto ya es interromable ya ¿alguien más? ¿alguien más? ¿me escucha? ¿no chicos? porque Aarón Pérez me dice que no se escucha ¿me escucha? ¿sabes que si me escuchan? ¿no? ya bueno entonces así estamos quedando ya ya saben tengan mucho cuidado con las tildes ¿ya? es esencial porque cuando yo les ponía cuando yo les ponía el problema está que cuando yo al principio les dije sin tilde ustedes me ponen tilde y sale mal ¿no? entonces ah no estos chicos no no estos quieren con tilde ahora pongo la tilde y no ponen tilde o la ponen mal ¿no? entonces ya tenemos que quedar bien fijo si se va a poner tilde sí o sí pues ¿ya? así que ya saben tienen que tener mucho cuidado ahí ¿no? o traten de pensarlo bien ya tienen que decirme una vez porque no podemos no podemos estar así pues yo no puedo estar revisando de uno por uno ¿no? o bien se coloca la tilde o bien no se coloca la tilde ya jóvenes por favor ¿ya? entonces nos vemos chicos muy bien si no se olviden las tareas ya están listas ya no esperen la última hora para este hacer la tarea no esperen la última hora entonces no vemos no vemos no no no